Yo te bendiga bienvenido una vez más a nuestro canal Una Voz, te agradecemos por el preciso tiempo que nos regalas Si te ha gustado nuestro canal, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y por favor, no te olvides de dejarnos saber en los comentarios qué te pareció, pues tu opinión es muy importante para nosotros Para los que no me conocen, yo soy Anibones y esto es Para Esta Hora, sin más, ya comenzamos No te rindas, pastor, cuando las cosas vayan mal como a veces pasa Cuando el caminar parezca puesta arriba, cuando tus recursos venguen y tus deudas suban Y al querer sonreír tal vez solo suspires, cuando tus preocupaciones te tengan agobiado Descansa si te urge, pero no te rindas, pastor Pastoria tiene algunos inconvenientes, pero muchas conveniencias Es difícil, lo sé, las batallas que se libran por la salvación de las almas Y buscar que la imagen de Cristo sea reflejada en la vida de ellos duele hasta dolores de parto Hay que clamar y llorar, hay que enseñar y ministrar, consolar, edificar y exhortar a la congregación A veces la exhortación es mal entendida y te ganja a algunas personas inconformes Buscar consolidar una congregación que sea constante, fiel y participativa en el ministerio parece tan difícil Levantar discípulos verdaderos que sean capaces de olvidarse de sus propios intereses Y enfocarse en los intereses del reino Todo esto será cuestión de años para lograrlo, pero su palabra dice Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma El pastor continuamente lucha contra la apatía y la indiferencia de una congregación Las quejas, la crítica o la indolencia, lo cual se vuelve una lucha diaria Muchas veces se levantan rebeldes que contaminan, desaniman y dividen el rebaño A veces esto suele suceder entre sus cercanos Pero todo esto viene de gente que no permiten ser pastoreados Porque se creen autosuficientes y creen que no necesitan que nadie les enseñe Porque todos lo saben Otros, la soberbia ya los ha contaminado y pelean por puestos y posiciones Es que no han aprendido que la humildad es el camino que abre las puertas al trono de la gracia Sobre esto el mismo Señor dijo Mi mano hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu Que tiembla mi palabra Isaías 66 y 2 Así que no te rindas pastor Aunque el paso sea lento y sí En muchas ocasiones el factor económico no sea muy halagador Y la escasez se asomba por la ventana de la familia pastoral Recuerda que dice su palabra que fiel es el que nos ha llamado Como dice el salvo 37, 24 y 25 Cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano Joven fui y ya soy viejo Y no he visto al justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Ánimo pastor Una de las batallas más fuertes es luchar contra la soledad Y el sentirse inadecuado para tan grande obra Esto es una batalla constante y tan real Sin embargo todos estos inconvenientes son útiles para formar un ministerio sólido y perseverante a lo largo de los años Aprender y superar cada dificultad crea un corazón sensible Sabio, lleno de fe y de amor Y que quebrante el orgullo de pensar que somos muy espirituales o mejores que los demás Muchas veces experimentamos muchas luchas, es verdad Pero también experimentamos la tierna consolación del Espíritu Santo Lo cual nos hace aptos para consolar a otros Debemos amar, vivir y enseñar la justicia de Dios Porque esta es la esencia del Dios Santo a quien servimos Avanza pastor, que no todo es tan malo En el camino encontramos amigos y discípulos amados Fieles en tiempos buenos y sobre todo en tiempos malos Obedientes, constantes, generosos y dispuestos a apoyar y servir Gente que recibe de lo que Dios puso en ti Y quiere más, después de todo, por ellos vale la pena continuar No te desanimes pastor, no te detengas Porque a esos pocos fieles los verás caminar, caerse y volverse a levantar Pero te sorprenderás aquel día en que levanten el vuelo Y lleven y compartan esos preciosos tesoros que un día fuiste depositando en sus vidas Y te llenarás de alegría y te gozarás y dirás Señor, valió la pena Nunca te olvides que debemos vivir en conexión constante con aquel que nos llamó Porque el es quien nos enseña y nos da la madurez necesaria Para permanecer estable, pese a que las emociones en algunos momentos críticos nos gritan Sal corriendo, huye, no vale la pena seguir Pero el luchar y superar estos momentos nos hacen crecer y nos vuelven más dependientes de Dios Y te hace experimentar en tu alma la gloria de Dios jamás vivida Alégrate pastor, servir a Dios es tan conveniente Aunque muchos miran los inconvenientes y les hace no desear ser pastor Pero no alcanzan a descendir más allá de lo que ven No entienden que estamos preparando y forjando personas que vivirán con Cristo por toda una eternidad Sí, estamos forjando ciudadanos para el reino de los cielos Por lo tanto, todas las aflicciones que vivamos serán temporales Como dice 1 Pedro 1, de 6 a 7 Así que aléngrense de verdad Les espero una alegría inmensa Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Y que está siendo probada De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme En tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra En aquel día en que Cristo se ha revelado al mundo Servir a Dios es tan hermoso, tan conveniente y tan glorioso Es la más grande y sublime experiencia jamás vivida Toda una aventura digna de ser disfrutado Los males son temporales, pero sus bendiciones son eternas Pero por hoy, pese a todo, prosigamos a la meta Recuerda, no te rindas, pastor Anímate, avanza, alégrate No te detengas, prosigue a la meta Al premio del supremo ayuntamiento de Dios En Cristo Jesús, Dios te bendiga Porque Dios ha puesto en ti su mismo corazón Que Dios te bendiga, querido pastor Sigue adelante, no desvalles, predica La palabra A tiempo y fuera de tiempo Dios te recompensará Tú eres el alge que Dios tiene Aquí en esta tierra Para nombrar a muchas almas Que vida en la oscuridad Sigue adelante 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 Sigue adelante